Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo limpiar los pulmones, eliminar la flema y combatir la tos, inflamación, dolor de garganta y secreción nasal excesiva con un simple pero muy efectivo remedio casero para el cual vamos a utilizar tres ingredientes comunes que no solamente son económicos y fáciles de encontrar sino que aún más importante gracias a sus potentes propiedades medicinales cuando se juntan se convierten en un excelente tratamiento natural para lograr esos objetivos al tiempo de subir las defensas del cuerpo y proveer muchos otros beneficios. Se trata de una bebida preparada con rábano, jengibre y cebolla repletos de importantes nutrientes incluyendo vitamina A, vitamina C, vitamina K, calcio, potasio y vitaminas del complejo B incluyendo tiamina, niacina, riboflavina, ácido fólico y vitamina B6 entre otros y con fuertes propiedades antiinflamatorias, descongestionantes, antioxidantes, desintoxicantes, antibacterianas y antivirales. Los beneficios que esta bebida ofrece para la salud son muchos y muy importantes y dentro de ellos se destacan los siguientes. Número 1, limpia los pulmones, elimina la flema y combate la tos y dolor de garganta. En pocas palabras, este beneficio se atribuye a las potentes propiedades descongestionantes de compuestos encontrados en sus ingredientes que aflojan la flema y facilitan y aceleran su expulsión de los pulmones, la garganta y los senos paranasales, a sus propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación en el tracto respiratorio al tiempo de disminuir el dolor de garganta y la tos que la misma puede causar, y a sus propiedades antivirales, antimicrobianas y antibacterianas que luchan contra los patógenos dañinos que conllevan a la irritación e inflamación en los pulmones y que pueden conducir a una gran variedad de enfermedades infecciosas. Número 2, limpia y desintoxica el hígado. Sus propiedades desintoxicantes que aceleran la eliminación de toxinas junto con su capacidad para promover la producción de bilis y enzimas digestivas convierten a esta bebida en un excelente remedio casero para limpiar y desintoxicar dicho órgano y fortalecer su salud. Número 3, mejora la digestión, lo que se atribuye tanto al contenido de fibra de sus ingredientes, que promueve movimientos intestinales regulares y ayuda a prevenir el estreñimiento, como a la capacidad de varios de sus compuestos para aumentar la producción de bilis y enzimas gástricas que son de gran importancia para una digestión saludable. Número 4, ayuda a controlar la diabetes. Este beneficio se atribuye al alto contenido de fibra de sus ingredientes, que ralentiza la digestión de los carbohidratos y la velocidad con que el azúcar pasa de los intestinos al torrente sanguíneo después de las comidas y a que compuestos encontrados en los mismos ayudan a reducir la resistencia a la insulina y mejoran su funcionamiento, causando que la glucosa entre a las células más rápida y fácilmente, efectos que causan como resultado una reducción en los niveles de azúcar en la sangre. Número 5, fortalece el sistema inmunológico. En resumen, este importante beneficio se atribuye por un lado, a sus potentes propiedades antivirales, antibacterianas y antimicrobianas que luchan contra los patógenos dañinos que entran a nuestros cuerpos y pueden causar diferentes afecciones y por el otro a la capacidad de su contenido de vitamina C y otros importantes nutrientes para promover la producción de glóbulos blancos y subir las defensas del cuerpo. Número 6, ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer. Esto se debe tanto a las propiedades antioxidantes de sus tres ingredientes como a los compuestos glucosinolatos y antocianinas encontrados en el rábano, el gingerol y el shogaol encontrados en el jengibre y a los compuestos de azufre encontrados en la cebolla, que según investigadores de diferentes estudios, han demostrado tener la capacidad de ayudar a prevenir y luchar contra diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer de colon, cáncer gástrico y cáncer de mama, entre otros, lo que consiguen combatiendo los radicales libres que podrían causar que células sanas se conviertan en cancerosas e induciendo a la autodestrucción de células afectadas. Número 7, ayuda tanto a prevenir como a combatir las infecciones urinarias. Este beneficio se atribuye a las potentes propiedades antimicrobianas y antibacterianas de sus ingredientes que han demostrado tener la capacidad de combatir las bacterias y microorganismos dañinos causantes de la mencionada condición. Y número 8, promueve la pérdida de peso. Entre otras cosas, este beneficio se atribuye al contenido de fibra de sus ingredientes que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo, reduciendo con ello el consumo excesivo de alimentos y por el otro a que compuestos encontrados en los mismos tienen la capacidad de aumentar el metabolismo, lo que promueve la quema de calorías. Para este remedio vas a necesitar una taza de rábanos picados, una cebolla del tipo que prefieras y más o menos dos pulgadas de raíz de jengibre. Para prepararlo, te aseguras de lavar bien los ingredientes, cortas los rábanos en trocitos pequeños o en rodajas finas, pelas la cebolla y la cortas en trocitos pequeños, y pelas y cortas la raíz de jengibre. A continuación, echas todos los ingredientes en una licuadora, le agregas una taza de agua, licuas hasta obtener una consistencia homogénea, echas la preparación en un envase que puedas tapar y lo guardas en la nevera para futuro uso. Para utilizarlo, solo tienes que agregar dos cucharadas a una taza de agua tibia o de tu té favorito, le agregas el jugo de medio limón. Opcionalmente, si puedes consumirla, le agregas miel al gusto, revuelves bien y bebes inmediatamente. Se sugiere beber este remedio dos veces al día durante al menos dos semanas consecutivas, una en la mañana antes o después del desayuno y la otra después de la cena y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. A las personas que padecen de acidez estomacal o que tienen úlceras estomacales o un estómago muy sensible, se les sugiere que si deciden beber este remedio, cuando lo tomen en la mañana, lo hagan después del desayuno. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.